Bueno, yo me estoy sintiendo bien, yo creo que el... Nievas lo tiene todo muy pensado. A mí me gusta mucho trabajar con Tony Nievas porque es un director que lo tiene todo muy claro. Él cuando empieza a rodar tiene toda la historia en la cabeza y te facilita mucho las cosas. Es muy fácil trabajar con él. Le gustan mucho los ensayos previos, quedar con los actores para... Es lo que se podría llamar, lo que se llamaría un director metódico. Metódico, lo tiene todo en milimetral. Lo tiene todo tódico. Tódico, tódico, tódico. Tódico, 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 tódico. Tódico, tódico, tódico. Tódico, 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 tódico. hola amigos y bienvenidos al making of the deshielo hola sí 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 cómo va todo es yo ya estoy aquí en la casa estoy mirando planos y todas esas cosas que esas cosas que mañana cuando quiera hacerla no podremos hacerlas por tiempo y porque empezará a llover o sea que el día de hoy es perfecto maravilloso estoy frente a la piscina me entra una gran de meterme bueno pues que hoy empieza el calor hoy acaba ah no no hace calor hace calor sí sí espero que tengamos suerte venga hasta luego hasta luego tío majo hemos quedado aquí a las nueve pues eso que se está diciendo que mañana empezamos y espero que salga todo bien la idea es rodar dos semanas intenta rodar cada día y a ver si lo acabamos ya hemos dicho que es un largometraje con medios limitadísimos bueno no no lo había dicho pero los todos lo estoy diciendo ahora vamos a hacer toda la acción de quién es el director vale quién es el director sí es que antes me saltaba la caqueta ya no hay malpino ¿eh? ahora que está casi a cuatro o algo así no tengo ni idea lo que sé es que la gente quiere pagar más ¿y tú ya sabes lo que vas a tener que pagar de más? ¿te lo han dicho? no pero creo que sea unos 30 o 100 euros ¿solo? ¿en un año solo? ¿de todas las veces que ha subido? sí es que aunque le suban 100 euros, se va a pasar de 16.000 que se captura la gente igual no, 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 no 3.16.1 no, 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 no ¿Qué coño te pasa? Que habíamos quedado tú y yo Tienes que tener más confianza en ti mismo Tienes que pensar que eres Un gran actor del cine y del teatro Que ha recorrido medio mundo Tienes que aparentar que tienes Clásico Disculpa, puedes mirar a otro lado Gracias Soy el mejor actor catalán del mundo Mejor ¿No estás grabando? ¿Eh? ¿No estás grabando? Sí, muy bien Estas son el tipo de cosas que grabo Para luego ponérselas a Bia y Ramón No, de lo que estábamos haciendo en su casa Así te cuidaba en la casa ¿Tú que habéis sentido el Senegro? ¿Ya sé nada? No, no, no ¿Ya sé nada de los coches? ¿Ya sé nada de los coches? ¿Ya le he visto? Sí, estás seguro A que huele a café ¿A qué huele a café? Es aquí donde hay que poner la música de fondo para prepararse el café con leche Música de violines o sea, es posible Con esto hay un montón de gente hablando de este disco Esto es azúcar, ¿no? A ver si voy a estar aquí echando canela en ramo Canela en ramera La última película de Tony Esa no Ya lo sé No, a partir de esto que ya no lanza Porque tenemos aquí a A un tío dormido Es verdad, como buen actor lo que hace es coger el guion del director y luego lleva su terreno atado a Wenda Pero yo es que lo hago de puta pena, luego llega él Esto no será una rama Acción No intentarás hacer todo esto para follarte a mi hermana de nuevo Que no es eso Necesito que me ayudes en este proyecto Lo primero que necesito es que me dejes un poco de pasta para empezar el proyecto Porque esto no quiero hacer por mi cuenta sin pedirle dinero a mi padre ¿Qué es lo que te hace falta? Ya te puedo conseguir a los autores El guionista, el director de fotografía ¿Qué es lo que te hace falta? Uno, dos Falta todo, no sé por dónde empezar Uno, dos focos Gracias Gracias, gracias Gracias, gracias